Una yegua muy bonita que del paso la trajeron En la cuadra Zaragoza siempre jugó muy ligero Le ponía su corazón al brincar del partidero Un abierto de cien yardas que pura lumbre llegaba La cascarita ganó y en esa misma distancia El abuelo de Albuquerque atrás de ella se quedaba Seis carreras ganó al hilo cuando por Texas jugaba Hasta que una enfermedad la mermaría de una pata José a la cuadra Salinas la mandó para Chihuahua Ay para los compas José Luis y Berni López Puro Chihuahua oiga Se recuperó muy bien Che Flores también Camilo Eran los que la cuidaban Iba a topar al ruñido En Rosario le ganó Y en San Juan Vallesa lo mismo En Barretas de Media Con el cabo y pluma blanca También iba Mr. Cherry Les ganó Pico a la enanca Y después al holandés Adrián Gómez la montaba José Luis y Berni López Desde Texas a Chihuahua Iban a verla correr Once invicta fue su racha En Valle de Zaragoza Con el 500 festejaba Recuerdan mucho la tarde Que la encontraron tirada María no intentó de todo Ya no se pudo hacer nada De su pesebre la yegua Ya En California señores Hay hombres muy carreros Que a sus caballos le tienen Mucho cariño y respeto Y cuando los ven morir La verdad lo sienten feo Era un catorce de agosto Y el ambiente estaba grueso Sonaba fuerte la banda También un grupo norteño Festejando aquellos triunfos De los caballos sus sueños La flecha había demostrado Que seguía siendo la reina Y aunque no salió